El modelo a escala de cañones, biplanos, construidos con despojos metálicos recuperados, o los centenares de abrecartas y los anillos fabricados con el cobre y el aluminio de los obuses, que se conservan por cientos y cientos en manos de coleccionistas y solo raramente se exponen en los museos de la guerra. ¿Qué pensar de todo ello? Pues en primer lugar que se trata de actividades habituales entre personas privadas de libertad, en cárceles una vez más o en aquellos antiguos asilos donde los viejos convivían con los locos y los débiles mentales. Una parte considerable de lo que Jean Dubyfet llamaba Arbrut consistía en esa clase de trabajos manuales, aunque seguramente Dubyfet tendría a despreciar los más convencionales o los menos artísticos, como son precisamente los que los presidiarios, que a menudo consisten en armas blancas o juegos de baraja, o los de los presidiarios, que consisten precisamente en eso, armas blancas, estampas guarras y naipes. Hans Prinshorn, en cambio, que le marcó el camino de Dubyfet, no parece haber querido hacer muchos distinguos entre las expresiones artísticas de los presidiarios y las de los locos. Según Prinshorn, y vaya esto en segundo lugar, todas esas expresiones son indistintamente fruto de un mismo impulso de los seres humanos a dar forma, o Gestaltun, como dice él, un no poder tener las manos quietas que se agravan situaciones de incesante tensión nerviosa. Yo no sé si todas estas cosas de las que hablo, y en el caso de los soldados de la guerra de 1914, las que hicieron con las vainas vacías de los proyectiles o con trozos de metralla, son o no son arte, pero lo que sí puedo deciros es que el arte no podría existir sin el impulso irrefrenable que les llevó a encontrarles una nueva forma a estos detritos metálicos que a menudo les causaron la muerte. Los nombres de trofeos o recuerdos de guerra les quedan muy pequeños a todas estas cosas incalificables. ¿Qué tipo de gente las hizo? En muchos casos, gente con algunos conocimientos de metalistería, sin llegar necesariamente al rango de artesanos especializados. Es muy probable que los más expertos enseñaran a los inexpertos, e incluso a quienes nunca habían tenido entre las manos una lima o una escocina. Guillaume Apolionel, por ejemplo, ¿os lo imagináis? También él, a quien nos imaginaríamos más bien garrapateando caligramas o versos satíricos, sucumbió a la locura colectiva de hacer anillos de cobre o de aluminio en las pausas del combate. Te enviaré un anillo cuando tenga tiempo de hacerlo y tenga la medida de tu dedo. Le escribió Apolionel a tu Saint-Lucas el 27 de septiembre de 1915. Por su correspondencia conseguí la hija de su amiga Louise Forfadier. Sabemos que estaba dispuesto a fabricar los que hicieran falta, aunque reconociera no ser tan buen joyero, así se le llamaba, como algunos de los camaradas de su batería. Verdaderos artistas, dice Apolionel, pues no en vano, los artilleros destacan en el arte de medir, sean ángulos o dedos. En la segunda parte de su diario, con una batería del 75, que corresponde a los años 1915 y 1916, ese artillero al que ya me he referido en un par de ocasiones, Paul Lantier, habla del trabajo de estos joyeros como algo que debió de ir abriéndose paso a medida que la guerra se estancaba. Pero ha sido el capitán Delverg en su espléndida historia de una compañía quien ha evocado esa curiosa y concienzuda tarea de Lima de un modo más expresivo. «¡Qué extraordinarios son estos Paul Lantier!», dice Delverg. Después del 12 de enero de 1915, los cañonazos boches se han ido espaciando cada vez más. En cuanto un obús caía delante del parapeto, los Paul Lantier se precipitaban a buscar la cápsula con el fin de aprovechar el aluminio. Ahora su preocupación es fabricar anillos. Me han hecho uno muy bonito. No es difícil de entender que estos anillos serán símbolos de una alianza con el jefe de la compañía, en este caso, y casi aún más con las personas que el combatiente había dejado en la retaguardia, sobre todo las mujeres. Consciente del asombro que la repentina afición del poeta al trabajo manual había debido causarle, su madre, a Paul Lantier, le escribió a Chéry, «Que yo haga la guerra es mucho más asombroso que me haya dado por hacer anillos». Al fin y al cabo, ya os he dicho que esos anillos se entregaban en señal de paz. Lo más asombroso, sin embargo, lo morrocotudo es que, para entretener las horas inacabables que los combatientes pasaban dentro de los refugios, y a menudo en medio de ensordecedoras tempestades de acero, hayan elegido ese mismo trabajo del metal, el golpear de los martillos sobre las vainas de los proyectiles, o el sonido aún más molesto, chirriante e incesante de las limas que a Lantier se le hacía tan presente. En un rincón, dice Lantier, las limas de los joyeros chirrían sobre el cobre y el aluminio de los anillos. O más adelante, las estufas rugen, los joyeros liman a la chita callando. Afuera, las explosiones. Dentro, el rumor de las limas. ¡Qué extraño concierto! Entre una técnica a escala titánica, la que remueve los fundamentos del mundo, y esta otra a la pequeña escala de siempre, que solo pretende hacerlo más habitable, hacer más habitable el mundo. La técnica benévola que los antiguos se representaron bajo la forma antitética de la de los titanes, de geniecillos subterráneos forjadores de anillos. Así que, más que un diabólico concierto, exactamente una reiteración demencial de lo que sucedía en el exterior de los refugios, este rumor de las limas, tal vez solo haya sido un modo de conjurarlo, e incluso de dominarlo y propiciárselo, como en un acto de magia simpática. ¿Quién sabe si no fueron estos joyeros escondidos bajo tierra los que la protegieron, protegieron a la tierra y la conservaron con la santa cantinela de sus limas? De no haber sido por ellos, quizás el mundo hubiera perecido para siempre. Su destino, probablemente, el destino del mundo, probablemente estuvo en esas manos fuertes y tenaces que dieron forma a estos humildes anillos que repiten aquella encantadora afición de las espadas transformadas en arados. El arte, en lo que tiene esencialmente de técnica de ensamblaje de materias distintas, por su textura, color y brillo, no es ajeno a las armas. Y de ahí que los artistas eligieran, y de ahí que los griegos eligieran como artista primero y superior a cualquier otro a un fabricante de armas, dédalo. Y es que efectivamente también de los arados pueden forjarse espadas. El arte ocupaba originalmente ese territorio fronterizo entre las unas y los otros, ese lugar de metamorfosis. Con que, ¿cómo podríamos llamar a los anillos que pacientemente limaban los combatientes sino obras de arte? Por otra parte, no nos está diciendo todo lo que concierne a esos anillos que la belleza es ardua, además de protectora. Lo cierto es que la fama de dédalo como fabricante de armas le viene de las defensivas más que de las ofensivas, es decir, corazas o cascos. Las antiguas leyendas hablan de corazas que volvían invulnerables a sus propietarios. Muchas de las fabricadas por dédalo lo eran por deslumbrar a los enemigos. De otras, se dice expresamente que hacían invisible al que las llevaba. También algunos cascos tenían ese poder mágico de la invisibilidad. Perseo llevaba uno cuando fue en busca de Gorgona, cuya cabeza curiosamente adornaría corazas y escudos con el fin de volverlos inexpugnables. Por una sencilla metonimia, el casco de un guerrero equivale a su cabeza y por eso no hay seguramente un trofeo más apreciado. Durante la guerra de 1914, los famosos y arcaicos cascos prusianos rematados en punta no solo se convirtieron en una de las mercancías más solicitadas del lucrativo negocio de los recuerdos de guerra, sino que también dieron lugar a algunas picardías. Vale, dice la chica, ahora no pienses más en ello y oete esto. Los cascos en punta serían luego sustituidos por otros más funcionales a los que se aplicaron por primera vez en el equipo de los combatientes técnicas de camuflaje disruptivo. Como os podéis imaginar, esos cascos alemanes fueron rápidamente imitados por los soldados enemigos, sin que me quede muy claro que fuera solo para camuflarse y no también un poco para emperegilarse. Mi amiga Maite Méndez ya se ha encargado de hablar de camuflaje, así que yo solo voy a hacerlo para volver a leer y creo que también para discutir un poco con Maite, pero para volver a leer quien se pasó, como os decía, la guerra suspirando por dedicarse a lo que parecía ser un destino menos peligroso que la primera línea, que la vanguardia. Salvo el pobre Frans Mar, que no sé de ningún artista que muriera mientras camuflaba. No hay duda de que pintar bosquecillos para disimular la artillería era el modo más honorable de emboscarse. Leijer hizo algún trabajo de camuflaje por encargo de su compañía, pero no llegó a decir si del tipo naturalista o escenográfico que los expertos militares llaman imitativo o el que acabamos de ver aplicado a los cascos de las tropas de asalto y llaman disruptivo, aunque tal vez habría que llamarlo francamente destructivo, pues consiste en desmenuzar y disgregar la apariencia de las cosas. Gracias.